Las reglas por las que un periodista debe vivir sobre todas las investigaciones son reglas finalmente muy estrictas. Yo me imagino que ya algunos de ustedes les han dado, tienen alguna idea de cuáles son los compromisos éticos básicos y fundamentales, pero realmente van más allá de eso. Cuando uno hace un periodismo que a verdad, pues todo un periodismo de una inspiración real, uno puede llegar a tener en ciertos momentos o en ciertas condiciones un gran poder y grandes consecuencias. Uno puede mandar gente a la casa, uno puede destrozar proyectos de vida, pues proyectos de vida eran los más oscuros y todo, pero lo hace. Uno puede contribuir a terminar los gobiernos, uno puede hacer de que aborren transacciones multimillonarias. Eso. Y uno no debe sacar un centavo partido como a mitad como resultado de lo que se hace con la excepción de su sueldo. Porque es eso. Toda la persona que sabe el periodismo estable a la gente común, al que está en condiciones de ir a su camino a internet o con un grado periódico, el poder de la información. Igual que la que tiene gente que debería estar bien formada, digamos, que sigue formada. Pero, eso es. Y eso significa que uno tiene que recordarse consistentemente las cosas que hace. O sea, usted considería bien, por ejemplo, que un periodista de prestigio, referente a la noticia y todo eso, se han nacido con carácter a un FB. Me parece bien. O sea, se considera el resultado ideal. Y de repente, al lado del punterío que uno ve, en buena parte de los otros, claramente es genial. Poco después, o vean que se habla, ¿no es cierto? Estos desgraciados que están haciendo las... con estas antimineras y no permiten que el país creerse, etcétera, etcétera. Bueno, vinagre, ni siquiera, ¿no es cierto? Pero que están y no permiten que el país crezca. Pero se supone que eso es lo principal, ¿verdad? Ser competitivos y todo eso. Sacamos otra investigación sobre el oligoporlo financiero. El hecho de que sean cuatro bancos, que controlan el 90% de todo el movimiento bancario en el Perú, cuyas utilidades crecen así como si fuera casi verticalmente, año a año. Y que han convertido el Perú en uno de los diez peores en el mundo, en términos de la diferencia que hay entre lo que te pagan a ti por tus ahorros y lo que te cobran por tu prestación. Es decir, que encarecen tan terriblemente el costo crediticio, ¿cómo va a ser de que la competitividad de ese factor esté tan importante y que realmente haga de que 20, 20, etcétera, no la meten igual? Resultado también, entre los denominadores, cero, cero. Claro, si no, ¿cómo voy a ir a hacer mi propaganda con la PP, no? Entonces, eso, ahí lo tienen que hacer. Gracias. 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 Gracias.